¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regalo de Shenron, os voy a comentar que nos dan, llave de personalización de personaje, necesitáis algunos DLC, otras son gratis, mascotas de C, diseño y con 50.000 puntos vais a poder conseguir ropa de pan. Que eso es bastante interesante y bastante increíble. ¿Qué os parece si nos metemos en una partida y vamos a ver si podemos jugar pues esta misión de Piccolo que yo creo que es bastante épica y bastante especial? Me ha entrado de golpe, pensaba que no me iba a entrar, vamos a saludar, vamos a lanzar un Kamehameha si podemos, vamos a lanzar un Kamehameha. Yo la voy a dar a preparada por si acaso. Hay gente que sigue jugando al Xenoverse 2, es decir, los servidores siguen llenándose, hay gente que sigue jugando. A pesar del Sparking Zero, el Dragon Ball Xenoverse 2 tiene bastante repercusión. Y bueno, la gente lo sigue jugando, sobre todo los eventos nuevos, ¿vale? Te ayudaré, perfecto. Vamos a ver si entra esa persona que falta, ¿vale? No quiero abandonar la sala porque falta uno para hacer el evento y darle caña en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, pues ya se ha unido el que... Bueno, se acaban de ir, ¿what the fuck? Bien gente, pues al parecer nos vamos hacia la misión. Ha habido gente que ha entrado, que ha salido, que se ha desconectado, pero bueno, ya estamos. 30 segundos para darle caña a Dragon Ball Xenoverse 2, a este evento de Piccolo, que es espectacular, que es increíble, que es brutal. Y que vamos a vivir al final todos aquí en el canal, juntitos, con Dragon Ball Xenoverse 2. Claro que sí, es una auténtica pasada, una auténtica locura, y me encanta el estar aquí con todos vosotros y compartir esta aventura. Vamos a seleccionar a nuestro personaje y vamos a hacer la misión de Piccolo. Vamos a ver si la misión nos... Si la misión nos renta, nos vale la pena, ¿vale? Vamos a ver si nos renta. Vamos a ver... Perfecto, el regalo de Shenron. Vamos a jugarlo, ¿eh? Vamos a jugar el regalo de Shenron. El regalo de Shenron-san. Voy a... subir el ki. Vale. Aquí arriba... Vale, está de Piccolo... Le tiro... Vale. Pues la cosa ha entrado... La cosa ha empezado fuerte, ¿no? Porque me ha roto en 3. ¿He pillado el dual? Vale, no. No le he pillado, ¿eh? El dual. ¡Vale! Vale. Voy a darle... No voy a quedar ni top 1. Ni top 1 voy a quedar, gente. Me lo estoy viendo venir, ¿eh? Vale, le han roto la resistencia. Es que me tiene a mí tarjeteado. Yo voy... Haciendo... Meditación aquí delante de todo el mundo, ¿eh? Bueno, le he dado. Me da igual. Vamos a ver si puedo. Vamos a ver si puedo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, gente. Creo que se viene, ¿eh? Creo que se viene buena puntuación. ¡No! Me he rompido la resistencia, hombre. Otra vez. Uf. Me he librado porque Dios no ha querido que me mate. Dios no ha querido que me mate, gente. Porque ha sido tremendo, ¿eh? Vamos a rellenar el ki. Eres muy pesado, Piccolo, cuando haces eso. Eres muy pesado, tío. Y todavía se puede transformar en modo bestia, ¿eh? Yo fatal, ¿eh? La puntuación de hoy. La puntuación de hoy... Fatal, ¿eh, gente? Pues que el target me lo tiene a mí todo el rato. Si me tiene a mí el target todo el rato. Me ha reventado. Me ha reventado. No, no. Es que va a tope, ¿eh? Va a tope este Piccolo. Va a tope este Picolín. Vale. Meditación. Uf. Está complicada, ¿eh? La cosa. Se transforma en modo bestia. Uf. Está la cosa chunga, ¿eh? Está la cosa chunga. Lo voy a intentar. ¡Yara! Tengo que sobrevivir, ¿eh? Como sea. Vale. Va a ser un combate de aguantar. Va a ser un combate de aguantar. Me ha pillado bien. Me ha pillado bien. Va a ser un combate de aguantar, gente. No voy a salir ni top 3. Vergonzoso, ¿eh? El gameplay que he hecho hoy. Pero bueno, no estamos en nuestras capacidades al 100%. Con lo cual... No pasa nada. Vamos a... Vamos a calmarnos, ¿no? Como aquel que dice. Vamos a calmarnos. Voy a ver si en esos 40 segundos... Podemos avanzar en algo. Me revienta todo el rato. Me revienta todo el rato, gente. Me revienta todo el absoluto rato. 20 segundos. 2... 1... 2 rugidos me da el tiempo a tirarle, ¿eh? Y me rompe resistencia otra vez. Menos mal que se ha pirado. Menos mal que se ha pirado, gente. Pues nada. Misión concluida. Espero que os haya gustado. Podéis conseguir la ropa de pan. 50.000 puntos. Vamos a ver la puntuación. No he quedado bien. O sea, ni lo he visto. Lo he pasado, ni lo he visto. Ni lo he visto. Nuevo evento. Lo tenéis hasta el 30. Disfrutad. Es difícil, es complicado y mola bastante. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.